Enseñame 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 A ser feliz como lo eres tú A dar amor cuando perdonas tú A perdonar cuando perdonas tú Sin recordar la leñión nunca más Nunca más Enseñame Enseñame A controlar como lo suelas tú A confiar como lo confías tú A repartir sorrisas como tú Sin esperar a cambio nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti amor Tengo mucho que aprender de ti amor Tengo mucho que aprender de ti amor Enseñame 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 Tengo mucho que aprender de ti amor 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 Tengo mucho que aprender de ti amor